básicamente el estado te paga por estudiar. Es un atractivo turístico pero muy sobrevalorado. Primer día en Cosbetave, malísimos todavía. Nos levantamos y hay una lluvia de locos. Intentamos salir, de hecho nos vestimos, salimos. Empezamos a andar. Pero el problema fue que nos empapamos todos. Yo me mojé los zapatos, Alba hacemos los pantalones, entonces decidimos intentar con el coche, pues buscar a mi amigo en su casa y vamos a ver si encontramos aparcamiento o qué hacemos. Improvisación. Sí. Bueno, al final nos encontramos con Sebastián, mi amigo que vive en aquí en Copenhague, habla español perfectamente. Perfectamente. Estuvo viviendo en España un tiempo, en la resina, y nos vino a recomendar una panadería que es cafetería aquí en el... ¿Cómo se llama esta zona de Copenhague? Se llama Nobro. Nobro. Una zona muy popular para la gente joven. Y es un sitio muy típico de los estudiantes de Copenhague y de la gente que vive aquí. Nos podemos pedir un tazón de canela y el rollo de canela también es muy típico de acá. Para mí, un chocolate caldo y un jus de alfa, y luego un rollo de canela y un croissant. Sí. Desayuno típico en Copenhague. Tenemos los rollos de canela, con el chocolate caliente, el zumo de manzana, el café de Sebastián, y los dos grasanes. Son notos de canela. Está grojiente, ¿eh? Como diría yo, sabe a Navidad. ¿Sabes a Navidad? Voy a descripción. La canela sabe como a Navidad, ¿no? A ver el cinnamon roll, también sabrá a Navidad, seguro. Wow. Es súper blandito por abajo, ¿eh? ¿No es bueno? Está súper fresco. Está cremoso, cremoso, ¿eh? Todos los sitios que me ha recomendado Sebastián siempre están buenos. Voy a probar el chocolate, a ver. Está como un poquito amargo. Como que cacao, cacao. Bueno, vamos a escurasana y telón dulce. También. Mira, detrás de la cafetería está aquí donde hacen todo. La verdad que los productos son súper frescos y está todo buenísimo. Entonces vamos a ir al parque-cementerio. Wow. Como vemos en Dinamarca, la cultura de la bici es súper importante. Tienen su propio carril bici. Y aquí he visto filas enormes de bicicleta. Aquí en este cementerio hay mucha gente famosa que está enterrada. Y aunque es un cementerio, también es un parque donde mucha gente viene, hace incluso picnics. En esta parte no tanto, pero hay zonas que son muy, muy verdes, donde hay espacio donde se puede asentar la gente. Los niños vienen a jugar aquí, que es una zona muy popular. A la gente aquí en Nueva Puebla le gusta mucho ir de paseo. Entonces, ¿conozco a gente que viene aquí de picnic? Conozco a gente que viene aquí de picnic. ¿No te parece un poco extraño o creepy? La verdad es que al principio sí. Ahora cuando está lloviendo está todo así un poco gris. Es extra creepy. Creo que en el verano, cuando todo está así súper verde, entonces como que parece más un parque. Ahora parece más cementerio que parque. Ahora parece mucho más cementerio que parque. ¿Y tú compina? ¿Va soportando la lluvia? Sí, bueno, por lo menos ya no me empapo, como cuando salimos esta mañana, que fue estar dos minutos bajo la lluvia y acabar, vamos, encharcadísimo. Como pueden ver, Sebastián, es un auténtico danés. O sea, nosotros vamos vestidos con chaquetas gigantes y él parece que está a 15 grados, con los zapatos blancos. Bueno, ¿te has escapado tú? No, tengo el móvil mojado. Eso está en el bolsillo. La línea que vas a coger se llama el M3 y el M3 va en círculo y te pasa por un montón de zonas súper bonitas del centro y alrededor del centro. Así que ese lo recomiendo. ¿Dónde está? Ah, está llenando los dos separados. Sí. ¿Por qué no más estabas aquí? Lo menos mal, porque si no. Tenía que bajar aquí, se quedó dormido aquí, vio toda la vuelta y se despertó justo en el mismo sitio. En el mismo sitio. ¿Cómo se llamaba? ¿Mármol? Se llama la Iglesia de Mármol. Mamo, aquí en mi opinión es la zona más bonita de Copenhague. Por cierto, el metro en Copenhague no tiene las típicas barreras que en otros países te puedes encontrar. O sea, compras el ticket y no tienes que validarlo para pasar la barrera. Tienes que validarlo en una máquina, pero tú puedes entrar libremente. Se trata de cuestión de confianza. Eso es muy mi mentalidad danesa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces básicamente vas a entrar en tren gratis, pero pasan controladores y la multa es muy amplia. Así que te recomendamos que compres el ticket siempre. Y cuando en Miramarca uno cumple diez y ocho años, si estudias, te pagan lo que se llama ESU. En inglés serían como Student Grants. Básicamente el Estado te paga por estudiar. Si vives en casa, ellos lo que hacen es que miran básicamente cuánto dinero ganan tus padres. Tus padres ganan mucho dinero, solamente te pagan como cien euros al mes. Y si tus padres no ganan tanto, te pagan hasta cuatrocientos euros. Cada mes. Y eso si vives en casa. Y si vives solo, entonces te pueden pagar hasta ochocientos euros. Mensuales. Mensuales, por estudiar. Te encuentro un trabajo, que es lo que hace mucha gente. Te pagan como veinte euros la hora. Te encuentro un trabajo en una oficina, o en un banco, o incluso en una tienda, en cualquier sitio. Claro, y eso ya te da para vivir y hacer tu... Así que la gente aquí vive bastante bien. Y eso es lo bonito que tiene Miramarca, que aunque pagas muchos impuestos... Estás invirtiendo realmente. Sí. Exactamente. Y como estudiante puedes tener una muy buena vida. ¿Y cómo funciona aquí el sistema de salud y demás? Tienes que estar totalmente gratis. Es gratis. Simplemente tú tienes una tarjeta de... Como el DNI en España, básicamente. Cuando vas al médico lo usas. Es gratis, básicamente. Entonces la universidad no solamente te paga, sino que es gratuita. Es gratuita y te paga. Y ir al médico y eso es completamente gratis. ¿Y te pagan lo mismo en cada carrera o hay carreras que te pagan más o menos? Te pagan lo mismo en cada carrera. ¿Y si tú eres francés y quieres venir a estudiar aquí? ¿Cómo se...? Me imagino que los europeos serán igual, ¿no? Creo que como europeo tienes que cambiar las reglas todo el tiempo. Pero me acuerdo que hubo un momento donde tenías que vivir un par de años. Después de vivir un par de años, pues totes sí. Así que por ejemplo, si alguien se coge un Erasmus aquí, pues no les pagan. Sí, claro. Tienes que residir en Dinamarca, básicamente. Sí. Bueno, básicamente como está la lluvia tan fuerte, vamos a ir al trabajo de Sebastián. Entonces vamos a ver si podemos acampar un poco ahí, a ver si para la lluvia para más tarde seguir. Porque la verdad que está lluvioso, lluvioso y cada vez se está poniendo un poquito más frío. Al final salimos del comedor de la empresa de Sebastián. Estaba impresionante las instalaciones que tiene la empresa. Tiene zonas de café, lounge, la recepción con unos sofás increíbles. Después la zona de la comida, tiene un buffet y teníamos que pagar 60 coronas cada uno. Que nos tuvo que invitar a él porque tenía que pagarlo con el MobilePay, que es un sistema que tiene en Dinamarca, que es parecido al Visum en lo que hay en España. Simplemente en una aplicación danesa, en el cual haces una transacción del banco instantánea con el número de teléfono. Estuvimos ahí un rato comiendo, hablando y esperando que acampen un poco. Ahora sigue lloviendo, pero un poquito menos de intensidad. Pues estábamos ya, antes estábamos congelados y por eso la tienda estaba ya muriéndose de frío. Pero bueno, ahora vamos de camino a Emelienmo, que es el palacio donde vive la reina. Aquí vive la familia real de Dinamarca. Pero se puede ver que no hay banderas, por lo tanto la reina no está aquí. Probablemente esté donde estuvimos ayer. Creo que hay una bandera aquí. Ahora estoy un poco confuso. No me acuerdo como es, pero creo que en la de cinco chimeneas vive la reina. O sea, ¿puedes contar las chimeneas? A ver quién vive dónde. Pero ¿quién suele vivir aquí, de la familia real? Que yo sepa, es la reina. Estoy completamente segura, sé que hay príncipe y la princesa, sus hijos. Pero no sabría decirte exactamente. Hay espacio para mucha gente, seguro que vive gran parte de la familia real aquí. O sea, tienen como cinco mansiones pegadas de una de la otra. Como ven, no es un día muy turístico. La plaza está prácticamente vacía. Esto suele estar lleno. Seguimos con la tónica de Dinamarca, que no nos encontramos con turistas en ningún lado. Jóvenes. Y aquí al fondo la ópera, ¿no? Exactamente. Wow, nunca me había fijado. Es verdad, tienes la ópera ahí. Tienes ese de mármol ahí. O sea, es súper bonito. Es increíble. Cada segundo que paso aquí me gusta más, ¿eh? Está súper bien estructurada, así encuadrado. O sea, ¿querés que tendrán pasadizos subterráneos que conecten las casas? Seguramente. Sería lo más inteligente, ¿no? Sí, ¿no? Y mira, las luces están entendidas ahí adentro. Sí, ahí a la derecha. Oye, pues me ha gustado, Sebastián. Me alegro. ¿Cuál es la siguiente parada? La siguiente parada es básicamente lo que te conté. O sea, unas casitas donde se ve como vivía la gente antes. Y vamos a... desde ahí se puede llegar a la Sirenita también. Que de hecho, hay un sitio que tienen una lista. Las atracciones turísticas más decepcionantes. ¿En serio? Y ahí la Sirenita. La número uno. No, número dos. ¿Número dos? ¿Y cuál es la número uno? Mona Lisa. Ah, bueno, sí. Mona Lisa. Bueno, sí. Puede ser. No la hemos visto todavía. Yo la he visto. Y o sea, la tienen... Toda cubierta, ¿no? Toda cubierta así. Una cola enorme va a poderte ver. Y una cola enorme. O sea, hay cientos de personas. O sea, no se ve. Y es súper pequeña también, o sea. Ah, pero... Vale. Atenciones turísticas en general, no solamente en Dinamarca. No, en Europa creo que era. Vale. Entonces la de Copenhague sería la número uno. Sí, es verdad. En Copenhague es la número uno. En Dinamarca es la número uno. Algo que me he dado cuenta, Sebastián, es que tienes el ritmo de camino de ciudad. ¿En serio? Sí, porque... Cuando yo también vivía en ciudad, iba súper rápido a todos lados. Ah. Iba... Pum, 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 pum. Nosotros estábamos en modo... Ok, andaré un poco más lento. En modo canario. En modo canario. Pero andaría al modo canario entonces. Yo al principio también siempre decía, dios papá, camina un poco más despacio. Que si no más vicios. Siempre me estaba frenando ella. Y yo diciendo, pero a ver, en la ciudad tienes como irte rápido en el metro, en el tren, tienes que ir. Sí, es verdad, es verdad. Y yo decía, a ver, pero para pasear vamos despacito para disfrutar. Sí, es una mala costumbre. Es una mala costumbre. O el de ir comiendo mientras vas caminando. Ah, sí. Eso me acuerdo que era el que se hizo en ojos. Te lo dije, ¿eh? Y el que me dijiste nada. Sí, eso. A mí cuando como me gusta sentarme. Eso de comer y andar, eso. Hasta ese punto nunca he llegado. O sea, yo miro a la gente en Alemania, por ejemplo, que ha comido un Durum, un Keva. Sí, sí. Caminando. Caminando como si nada. Uff. No puedo. Si es algo con un croissant o algo así chiquitito, sí me lo puedo comer. Pero andando despacito también te digo. No, yo andando ahí en plan. Las bicicletas, los peces. Lo más peligroso que son las bicicletas. Las bicis que no frenan casi, ¿eh? Ya. Hemos tenido suerte que estos días no nos ha cogido nada de viento. O sea, no hay montañas en este país. Sí, la montaña más alta de Dinamarca que son 100 metros o algo así, ¿no? Son como 200. Sí, 180 metros o algo así. Y se llama Himmel Bial Sky Mountain, o sea, la montaña del cielo. Me gusta el parque. Oh, hay un ríocito. Y una catedral. ¡Mira el cisne! Exactamente. Pienso en la historia del patito feo de Hans Christian Andersen. Con los disnes y... ¡Qué bonito! Hay muchas películas de Disney que son inspiradas en cuentos de Hans Christian Andersen. Es como una persona muy importante, ¿no? Es súper, súper importante. Muy célebre. Oye, me voy a sumar ahí un momento. Acabas se ve la catedral. Bueno, pensaba que se vería mejor. Está bonito. Vemos aquí atrás unos militares. Pero esta calle, ¿qué es? ¿Es de la Armada o algo? Parece que sí, ya sé, no tengo ni idea. Bueno, vimos la sirena desde aquí, pero... El viento nos está matando, así que nos vamos al siguiente spot. La sirena de Copenhague es un atractivo turístico, pero... Muy, muy sobrevalorado. Wow. Auténtica experiencia danesa. Sí. Mal tiempo, viento. Mal tiempo, todo verde. Las casitas súper guapas por detrás. Básicamente esto es una isla dentro de Copenhague. Es una isla pequeñita que parece como un cuartel de la Armada. Por lo que hemos visto ahí militares por todos lados. Parece ser una residencia de ellos. Tenemos el coche aparcado cerca de la panadería. Y así es como recargo el parquímetro. Lo muevo hasta la hora que quieras. Y te aparece el costo. Confirmar. Y ya está. Una hora más. Según nos han contado, aquí el peor mes para los daneses es noviembre. Porque es cuando más se empieza a notar el cambio de hora, que se hace de noche antes. Los días son más grises, más oscuros, hace más frío, más lluvia. Así que es bastante deprimente aquí. Aquí podemos ver cómo llevan los daneses a los niños. Ahora mismo está vacío. Pero en este carrito de ahí. De hecho, mi hermana creo que también lo tiene. Aquí se iría a un picnic, creo. Si me has elegido entrar al cementerio y un picnic aquí. Creo que tengo un picnic. Claro, esa es una zona muy turística. Aquí en el verano está lleno de turistas. Así que los pobres, la gente que vive aquí en Copenhague, van al cementerio. ¿Cómo ves? Prácticamente no es turista. No, es que eso no ha pasado a esto. No me sacan una foto allí porque tengo uno de hace 5 años en el mismo sitio. Y así hago la réplica, delante y del después. ¿En este spot te refieres? Ahí. En esa esquina. ¿Sin ver la foto no sabías? Sí. Ah, sí, sí. Justo ahí. Foto de antes. Sebastián ya se fue. Estamos aquí ahora para bajar el coche. Un día duro, la verdad, ha sido hoy. Porque se iba que estamos malillos. La lluvia, el viento, que es lo peor. El pateo, porque nos hemos metido hoy en unos pateos de mucho cuidado. Claro, estamos acostumbrados a estar con el coche todos estos días. Pues hoy se nos ha hecho más duro. Pues nada. Dadas las circunstancias, al final hemos salvado bastante el día. Yo creo que sí. Al final no pudimos resistir la tentación y... Caído. Hemos vuelto a por más croissants. Está buenísimo. Lo que no quería. Ya. Ha, ha, ha.